Traicionera Asesina Te lo hice El tolón arriba está hoy, tu debut me toca ver Es una tragicomedia en la que eres feliz conmigo Me pregunto cuándo fue que aprendiste a actuar así Y si de igual forma me engañaste a mí Tú eres traicionera, haces daño Eres maestra del engaño Corazón de piedra, asesina del amor Naciste para causar dolor Tú eres traicionera, haces daño Eres maestra del engaño Corazón de piedra, asesina del amor Naciste para causar dolor Voces, un encanto que enamoraría al diablo Y por un beso de tus labios El más santo se convierte en pecador Hace amor por conveniencia Sin recargos de conciencia Tu cariño y tus abrazos son pa'l que pague mejor Y sigo lástima por aquel idiota Porque al igual que amé, tú te harás llorar Él cree que lo amarás, pero lo utilizarás Y cuando ya no te sirva, lo abandonarás Tú eres traicionera, haces daño Eres maestra del engaño Corazón de piedra, asesina del amor Naciste para causar dolor Tú eres traicionera, haces daño Eres maestra del engaño Corazón de piedra, asesina del amor Naciste para causar dolor Ay, mi amor Me tengo que quedar un rato más ensayando para la función de mañana Ay, mi amor, ¿y cómo hacemos entonces? Bueno, Joana me lleva, no te preocupes Está bien, bebé, te espero en casa, ¿sí? Ok Cuídate mucho Adiós Padre consejo Pedra consejo Y cuando ya no te sirva, lo encontrarás Tú eres traicionera, haces daño Haces daño Eres maestra del engaño Corazón de piedra, asesina del amor ¿Qué? Henceino para causar dolor Tú eres traicionera, haces daño Pero eres maestra del engaño Corazón de piedra, asesina del amor Naciste para causar Panamamusic.com.pa Una entrega más de Faster Nayo, te lo hice Metano, 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 Metano Metano, Metano